¡Hey! ¡Hola! Bienvenido al canal de YouTube de 100 pasos. Nuestro primordial objetivo es el de ayudar a las personas a que sigan en movimiento, a que recuperen su vida y dinamismo habitual, pero siempre con los pies en la tierra, que es donde se tienen que estar. En este canal tienes vídeos con trucos y cuidados básicos sobre tus pies, pero también tienes tutoriales para ejercicios que constituyen una herramienta más para el tratamiento de dolencias. Por sí solos no constituyen un tratamiento, son complementos al tratamiento prescrito en la consulta, pero por ello tienen también que ser prescritos por un profesional sanitario. Bueno, no nos pongamos tan serios, pase y vea, que disfrute con el canal, que nos comente y esperamos que nos siga. ¡Hasta luego!